no no fiesta no se esparta no uuuh no se esparta es una fiesta sexual y si es sexual yo voy para allá se me hace el efecto ay, ay, ay como ha disparado ese no a ver, muy bien a ver, si tuviera una piedra de mierda así como regozco hay tarjeta a ver, esta arma hay tarjeta escondete pero escondete no cabrón, escondete que no te escondes hijo puta no 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 de mierda cojones tío tocando un poco los huevos vale, gracias joder macho y esta cuida cuida que envía un puta franco cuida que envía un puta franco hey joder tío, me cago en la puta tío, me escondo en una cosa y me da otra por el otro lado tío me da otra por la deja tío me da otra por la deja tío que mierda este de y vamos a ver miedo a este joder me cago en la puta tío joder me cago en la puta tío joder joder ostia lo que me ha costado matar aquí a uno tío lo que me ha costado eh, esto me ha costado mucho tío venga ya tío hay mucho mucho laja aquí eh tío hay mucho laja una cosa es que haya un poco pero esto ya es tío que me despotudo las balas te digo tío, si es que me las comodo a tío me cago en la puta tío me traiciona uno tío mira un caramelo lo va a pasar tío un pavo así que esta disparando el Ashman ese creo el de Ashashashash me cago en la puta que ha pasado tío me puede decir a alguien que ha pasado tío porque esto no es normal ya me va tío que pasa tío que pasa tío que no puedo tío que coño pasa aquí tío me cago en la puta me cago en la puta me cago en la puta mierda ya cojones no puedo darle tío no puedo darle tío madre mía no puedo darle tío madre mía no puedo darle tío no puedo darle tío venga va que no lo he visto dale la mano mira el tío malicón me ha agachado ah vamos a ser h Por la espalda Por la espalda Por la espalda Por la espalda Madre mía, tío, va a matar a ti I play Pokemon 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 Pero tío No le pega a Ko No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!